La dirección del Hospital Traumatológico, Dr. Ney Arias Lora, reportó este sábado santo que durante el operativo Semana Santa correspondiente, al viernes santo fueron atendidos 118 pacientes. El director del referido hospital, Amauris García, sostuvo que de estos casos 10 corresponden a accidentes en motocicletas y 7 a motor. Pacientes clínicos y pacientes quizás de lo que se atribuye a eventos de trauma y esto, por unos 70. Unos 10 pacientes vinieron por choques de motocicleta, 7 por vehículos de motor, pero traumas menores. García dijo que en el feriado de la Semana Mayor el año pasado fueron reportados 204 casos. En el Ney Arias Lora hay ingresadas 5 personas luego de haber sido atendidas en la emergencia.